Se viene Resident Evil 4 Chicos, se viene, tremendo remake de Resident Evil 4 Jugué la demo, como algunos sabéis Y al principio, pues bueno, no nos va a resultar nada nuevo Porque la demo ya la jugué Pero el resto... Vamos a ver, vamos a ver que nos encontramos por aquí Voy a dejar vídeos y todas las polladas Y aparte de comentar Me lo voy a pasar por primera vez con las voces en castellano Luego, cuando lo rejuegue, que seguramente lo rejuegue en hardcore Lo jugaremos con las voces en inglés Para ver cómo las han puesto en este Resident Que quiero verlo Venga, va, iniciar Vale, está antes probándolo Para comprobar el tema de ajustes, del programa, de OBS y todo eso Y bueno, manda un reto, un desafío de estos Pero bueno, lo tenía que probar para ver que fuese bien y demás Pero, nueva partida Lo vamos a jugar en estándar Ya nos lo pasaremos en hardcore No se preocupen ustedes Pero de momento, estándar Que además pone ahí que es la dificultad ideal Para los que jugaron al original Vamos a ver, decirme cómo sería el juego y demás, chicos Si me hacéis el favor Voy a dejar todo, eh Los vídeos y todo Este vídeo no se vio en la demo Y que aquí te ofrecemos Señor Que la luz de tu gloria La ilumine hacia el mar Pero esta quién es, Ashley No creo que sea Ashley No, Ashley no creo que sea, la verdad No tiene mucha pinta Toda la sangre con tomate, eh Oye, bien, perfecto 30 de septiembre del 98 Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar Pero muchos No pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto El gobierno No tenía otra opción Las pruebas Las misiones Casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Estoy ahora Observando Lo que pasó El dolor Solo un momento Esta vez Podría ser distinto Pobre ida Debe serlo Esto tampoco se dio en la demo, eh Ojo, Marcos Eres una rata por ello ¿Por qué? ¿Por jugar al remake? Anda ya Así que dime, Yankee ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada Digamos que Busco a alguien Ese alguien debe ser muy importante, eh El jefe lo dejó bien claro Ayudadle, dijo Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa O sí O quizás Qué extraño sentido del humor Te voy a contar un secreto Entre nosotros Ha desaparecido mucha gente por aquí Y lleva pasando mucho tiempo Joder Bueno Entonces será un día como otro cualquiera Llevamos una semana buscando a unos excursionistas Seguro que os morís por ayudarme Es don Comedia, eh, Leon Barbacoa, así sí Es don Comedia Claro, es que esto la demo te lo quita Para que te lo veas en el juego ¿Qué es aquí? Ala Pues aparca, hijo La naturaleza llama Ahora vuelvo No, no va a volver Lo sabemos todos Lo sabemos todos Que no va a volver Ese señor ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Leon está Está el loro, eh Mira que dos policías Y Leon al loro Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? Seguramente sí Pero ¿y dónde va? ¿Y se va solo? Es que tampoco hay que tener Mucho IQ No sé, digo yo Pues sí que se está tomando su tiempo Y tanto ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Y mandan al Yankee Como lo han dicho ellos Ellos mismos Lo han llamado Yankee Yo vigilo el coche Anda No sea que nos vayan a multar Bueno, en eso no se equivoca Que en España Cuidado, eh A ver Y aquí es donde empezamos Aquí empieza la demo Básicamente Pero qué pinta ahí la nacional En estos sitios Suele haber presencia La gente La guardia civil Ya Pero bueno El juego Es así Han metido a los nacionales Ah No puedo hablar con él Ah, está durmiendo Bueno Está bien ¿Qué le vamos a hacer? Por aquí no creo que haya nada Porque en la demo No había nada O sea que voy a ir Un poquito más Todo esto Me lo voy a hacer Un poquito más rápido Porque ya jugamos la demo Como sabéis ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Voy a dejar Evidentemente Los vídeos Por Lo que podamos ver nuevo Pero Aquí en este tramo Voy a ir un poquitín más rápido Oh Una casa, eh Hmm Espero que haya nada por aquí Que haya cambiado nada Ni nada No tiene pinta Por lo menos Abre, abre Abrí, abrí No me ha rompido las pelotas Ahí está Siendo fea la realidad ¿Por qué? Porque se ha quedado dormido Un poco, eh En verdad Qué guapo, tío Cómo me mola Cómo se ve este juego, eh Se acerca el juicio Muy bien Yo me alegro, eh Archivo obtenido ¿Eh? Y desde aquí No se ve al colega Mira, ves No se le ve No se le ve Por ningún lado Por más que te asomes No le va a saber Así que Bueno Pasan que cosas Vamos para acá Gua, tío Estoy Estoy jepeadísimo No lo sabéis bien No lo sabéis bien Vale A ver esta escena No sé si cambiará algo Pero yo la voy a dejar Por si acaso Tranquilo, hombre Tranquilo Busco a un policía El otro rezando Vino aquí Yo creo que no va a cambiar Nada en este vídeo Pero Lo voy a dejar aún así Uy Aparta Madre mía Cómo se nota El entrenamiento Que ha recibido, eh Cripa De una patada Mira La ha partido Toda la madre Ah Y ese grito ¿Se escuchó la otra vez? No lo sé No me gusta No te gusta, Leon ¿Por qué? Dios Qué peste Esto es un cocido, ¿no? Joder Tiene una pinta Madre mía Qué rico Qué rico Y esto lo observas Pero no dice nada Se mantiene impasible Eh Mario Fernández Castaño Oficial de policía Pobre Mario ¿Dónde estará Mario ya? ¿Dónde estará Mario? Ya va Ras Ala, pa' adentro Sí, esto ya Aquí abajo No No hay nada más O sea, rollo Esto es la demo Si es que esto es lo que vimos En la demo No vamos a ver Ahí la rata Toma por culo Vale No te da nada Pero Quería matarla Quería matarla Para comprobar Mario ¿Estás por aquí? ¿Dónde te escondes, boludo? Hostia Como te han puesto Toda la madre ¿Eh? Te oigo ¿Quién estoy? ¿Dónde estás? No está Directamente ¿Qué está pasando? Ala Muy bien ¿Y observo al cadáver? No dice nada Se queda Tan tranquilo Bueno Está bien Cuidado, eh Que viene Que viene el flipao Mírale No me jodas Joder ¡Qué duro! Ala Me quedo sin munición ¿Qué te parece? Estupendo Pero Voy a pasar de estos Que salen aquí ahora Porque no te dan objetos ¿Para qué me los quiero cargar? ¿Para qué me los quiero cargar? Es una tontería En verdad Ala, adiós No hay nada Y aquí debería haber Una plantita Eh Bueno Está bien Ala Vamos para arriba Pasando, pasando Si es que no tengo balas No tengo balas Me imagino que esta imagen También será la misma Pero La voy a dejar Es que me suda la picha Nido Aquí Cóndor 1 Aquí Hannigan ¿Situación? La hija del presidente Está en este pueblo Tal y como esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido Hostia El lago y todo Chau No hay prisa Algo les pasa a los aldeanos Mis escoltas El resplandor ¿Quién sos? Le voy Hablamos Qué malo es ser cargos Con permiso Con permiso Dale Y no se despeina Cuidado Observa Que ponga subtítulos ¿Para qué? ¿Necesitáis subtítulos? Yo no los pongo Para que se vea más la acción Sin las letras de por medio Pero si queréis subtítulos Los pongo He cambiado esta Pepe Billo Increíble 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 Resulta esto La verdad Ay Mierda ¿Se volverá a posar? Bueno Si no tengo balas Si es que no tengo balas Quería haber pegado un tirito Al cuervillo Balas de pistola Bien ¿Se ha vuelto a posar? No ¿No? ¿Estás por ahí? No lo sé Creo que no se posa otra vez ¿No? No tiene pinta Me lo quería haber cargado No creo que me dé mucho Pero yo que sé Anda Y ahora Mira pólvora ¿Vale? Y ahora sí que puedo acceder aquí Se ha añadido un maletín Al menú de maletín De la máquina de escribir Un amuleto Guardar y almacenar Ah Que desde aquí puedo almacenar Mira Maletín de oro Anda Que guapo Aumenta la posibilidad De encontrar pesetas Pero ¿Sabes lo que te digo? Que no lo voy a poner ¿Y esto? Equipar izquierda Equipar centro Aumenta A ver Aumenta el extra De munición de pistola Creada en un 30% O sea Solo de la munición Que cree No de la que me vaya a encontrar Bueno Almacenamiento ¿Y qué puedo almacenar? La planta no El spray sí Inición no Polvora tampoco Y las armas Supongo que sí Míralo Eh Voy a guardar el spray Y hacemos nuestro primer save ¿No? Merece Lo merece Muy bien Muy bien Y ya estaría De momento El maletín es que no quiero cambiarlo Porque ahora mismo La ayuda esa que te da No la quiero Y ahora si yo hago así Anda mira Mira el llaverito Ole Mira que guapo Como mola tío A ver ¿Qué decir? ¿Que sí o que no? Toma Tremendo tiraco Tremendo tiraco Ala Dos de pólvora Aquí municiones Bien 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 Sí hombre Esto no les puedes pillar Por la espalda Creo Por más que lo intentes ¿Ves? Se pilla uno de por aquí Ah que está ahí arriba El flipado Dios que viene Matada en la boca Puta De pólvora A ver tú Amigo Ahora Muere Muere Que duro Puta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nada Muy bien Se carga A pillar la caja Esta Atar la boca Pesetas Vale Pesetas Cagué Seguimos Seguimos Todo esto No me va a demostrar Nada nuevo O sea Ya digo Ay la puñetera Trampa Siempre me la como Se va Flipado Muere Está vivo Muere Puta Planta roja Muy bien Pólvora Más municiones Granada cegadora Bien Creo que ya estaría Nos podemos meter Para el pueblo Se viene Por cierto Aquí dentro Recordéis en la demo Que si tiras todo el inventario Te da acceso a un pozo Lo he probado antes Y no El pozo está cerrado Igual O sea que No No podemos hacer nada Se ha caído Anda Ah Que bien Se cae una cabeza De ahí Lo de dispararles a las rodillas Ya no funciona en el remake Lo tengo que probar Si Cierto No lo se Imagino que si Madre Lo siento amigo Pero No puedo hacer nada Mira la señora Esta es la La que se cruza Cuando vas ahí Arrodillado Vamos para acá Vamos para acá Ver agachado Lo que pueda ocurrir No te puedes esconder Cállate Oye Estará por aquí la señora Cuidado si me va a pillar Mierda Creo que me ha visto Está viniendo Si A ver A ver Que no la veo Casi ¿Se va? O que hace Que está haciendo Señora No Para acá No vengas A ver si la puedo ¿Dónde vas? No hables No hables Señora ¿Me han pillado? Oh No Cabrones Ala Eh 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 Relax Relax Joder que rápido Me han pillado ¿No? Me llaman Anda Una lágrima índigo Anda Anda Eso es diferente Eso es distinto Si me vengo para acá Uy Que poquito ha faltado Voy a coger todo lo que pueda Aunque me vayan persiguiendo los cabrones Ay No se para que voy para allá Por aquí Por aquí Mira cuanta gente Madre mía Cuanta gente Ya que estoy Veis como el pozo está cerrado Y aunque suelte los objetos Está cerrado igual O sea que Ahí va Eso Ah Eh Qué puta eh Madre mía Quita No me dejes No me dejes Sin cuchillo Por favor Te lo pido Hay trampas aquí Es que no lo sé Como tampoco las veo Si me intento ir Que pasa nada Se Se Ah Hola Échate colirio amigo Échate colirio cabrón Cállate Cállate Quito la escopeta Tío Un rubí Ah Oh Está cerrado Voy a morir eh O más seguro No se cago así Ah Bueno Primera muerte Pasan que cosas No me lo esperaba eh No me lo esperaba La escopeta Que me pongo nervioso Ha llegado papá Ha llegado papá Sí Pero inesperado eh No me esperaba que fuese Salir un motosierraco De esto O puta Mira esta Hola señora Le traigo un regalito Adiós Bueno Lo único que Ahora ya No puedo No puedo ocultarme ¿No? Porque ahora ya me van a pillar Me guste o no ¿Para quién? ¿Quién no quiere la cosa? ¿Qué está diciendo ese? Recursos Mira Esto es lo que no llegué a usar En la demo Se queda ahí No se va a mover de ahí Madre que lo parió Voy por aquí pegado Bueno está bien Ahí ya salió en el juego original ¿Dónde? Ah Pues no No me acordaba de ello eh No me acordaba de ello la verdad Granadas de mano Eso Eso me viene bien Sal sal Leon Sal Sal y déjate de paranoias Ahora voy a por la escopeta No se pongan nerviosos Señores Tranquilidad Toma Vamos por aquí A ver si me cargo algunos cuantos ¡Hostias! ¡Hija puta! ¡Uy! ¡Hala! Pero no hombre no Bueno Me sirve Para hacer así Enviarme la factura Enviarme la factura iba a decir Pero le han cortado todo el rollo Vale vale Que si Que voy para adentro Que si Que os calléis Callaos que sois muy pesados Se viene eh Y Una pregunta Bueno Una duda Que tengo Si me cargo a este Y me voy para la puerta Saldrá otro O no No lo sé Será una broma Será una broma No se que No se cuanto Mereces morir Por matar a la vaca No 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 La vaca Me ha ayudado Es una ayuda Vale vale Pillamos cositas Venimos para acá Rápidamente Pillamos la escopetinha Pillamos la granadiña Voy a tirar la escalera Para los pesados La hierba es rosa Se ve como rosa Si Se ve un poquito Más rosada De la cuenta Eso es verdad A ver Que vienen Ah Que cojones Se ha caído rodando Hostias Venga señora La madre Que la parió Señora Toma A que vuelvas A este me lo cargo A este hijo puta Me lo cargo Corre Corre Por que no le daba Al botón Por que no le daba Al botón Una hostia Pues nada Pues me ha pillado Que le vamos a hacer Oye Pasan que cosas Que Y este Ha salido Del armario What Que cipotes Señora Aparta Aparta Déjame salir Hijos de puta Quiero ir al otro lado Un momento Que puedes Pues tu dirás Con que munición Ah ya verás Como si Hay que salga el primero Y ve a la puerta No 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 Me los cargo por orden Uno en uno Con la calma Dinerito Adios Cuanta gente Aparta Venga Ala Que falso Que falso Bueno 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 No corre Leon Vale Eh Aquí puedo saltar Anda mira Puedo saltar aquí Bien Es esto Más recursos Bueno Está bien Bueno Sirve Si si Lánzalo Lánzalo Flipao Eres un flipao Tras de ti Imbécil Tomad Para vosotros Jugadores Eso es Enviadme luego La factura Eso os ha gustado Eh Y si me decís Que no Me estarías mintiendo A ver si sale el otro No tienes huevo No a la vez no Si me lo cargo Voy Si no no Dale Dale Tengo que acostumbrarme A los parries Tío Estoy dando cuenta Que me cuestan Los parries Estoy acostumbrado A mi no me gusta La ternera muy hecha Pues esa se va a hacer Pero vamos Al carbón Casi Ops Hola Que tal chavales Aparta Hostia Me ha activado El flipao Eh Hola Podéis Podéis caeros al suelo Aquí tiene la escalera Muchas gracias Que consideraos Cuando quieren Hostias Terrible La escopeta está abajo Vale Cuidado Que viene mala gente Lánzalo ahí Al lado Toma Pilla Flipao ¿Dónde está? Ahora es mi oportunidad Toma Pata en la boca Aparta señor Recarga 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 Cuidado Que viene el otro Y tal Madre mía Que cantidad de peña ¿No? ¿Lo he matado? No Todavía no Hostias Que se ha levantado No me había dado cuenta De esto Ahora sí que lo tengo que haber matado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿O qué? No tío Pero Madre mía Que te vienen desde Quita Cuando menos te lo esperas Tío No Que me pongo nervioso Oh La campana Es hora De rezar Y le puedo Ah No puedo disparar Hasta el que está Con el cuello Torcido No le mata Al motosierra No sé dónde está Te duele todo Hasta el dúo de Nath Le duele Tenemos Que servir Una gema Te dejaba un rubí ¿No? En el original El motosierra Creo Si no mal recuerdo Sí Te dejaba el rubí Que te da 10.000 pelas Pero no sé si lo he llegado a matar O no Ahora pasaré por la casa Por si Bueno Me tengo que investigar todo O sea que Mira este Tiene una cara de mala Hostia Ahora sí dan mal rollo ¿Eh? ¡Ojo! ¡Quintro! ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? Esta vez sí Que lo continúo Esta vez sí President Evil 4 Impresionante ¡Oh! ¡Dios! ¡Que voy a continuar! ¡Oh! Nido a Cóndor 1 He identificado la ruta al lago Debería haber un gran molino Hay un camino que va por detrás Un molino Recibido Y ten cuidado Corto ¡Hostia! Me ha gustado eso ¿Eh? Me ha molado un montón Ahora la llamada es Mientras te mueves No es que salga un vídeo Como en el original Que sabes Eso me ha gustado Me ha gustado ¿Esto qué es? Mira Sí que lo he matado Vamos Esmeralda ¿Pero esmeralda? ¿No me debería haber dado un rubí? Ahora que lo estoy pensando Me he quedado rayado Ojalá lo hubieran hecho En un Real Engine 5 Hombre A mí me parece que el juego Se ve De la re hostia Y es el motor De los otros remakes Pero renovado Han ido a jugar con Asi No lo dicen directamente Pero la ponen Cállate 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 Por eso se van tan motivados Mira Una lágrima índigo Bien Vale Esta casa Está registrada Vamos a esta Y aquí dentro Por lo que parece Se va a poder entrar Porque hay aquí Mira Hay una movida ahí Hostia Es que si se va a poder entrar Lo veis ¿No? Hostia Es que si se va a poder entrar Vale Me gusta Mira Aquí me han dejado cosillas También Dinerito Y dinerito Yo iba a la otra casa Y al final me Sabes Pero bueno Ahora voy Ya que estoy Nada por aquí Vamos para adentro Rompemos barril Otra granada ¿Cuántas granadas tengo? Ah bueno Que he gastado dos Cállate Si 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 Dinerito Estos armarios No se pueden abrir Aquí estaban sentados En las sillas Buen detalle Ha molado la verdad Detallín Dale ahí Más dinerito Me voy a hinchar Ay que ganas tengo De ver al buhonero Tío Que ganas tengo De verlo Y esto me lo podría haber cargado Y se prende fuego No Bueno Oh Huevo marrón de gallina Bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Te de ahí el dicho De darle como un sordo A una campana Pero pero Callaos cabrones Que os pasa hoy Es calientes Vale Eso necesito una llave Que vete tú a saber Ha salido un tío de aquí Y si no me lo O sea Y si no hubiese cargado A ese cabrón Es que ahora todo Me va a parecer Disparable Si no me lo hubiese cargado O sea Si no lo hubiese Llegado a ver Hubiese entrado aquí Luego Me hubiese salido igual Es la pregunta Es la pregunta Que yo tengo Seguramente Si no lo se Vale Voy para allá Voy a Esta casa Si que la he registrado ¿No? Si esto lo he registrado O sea Que lo de atrás También Vale Que me falta Por registrar De aquí Nada Esa está registrada Esa también Ah Le puedo investigar A este A ver Esta gente Está loca Ya te digo Que están locos Estáis todos Locos Está loca tú Calva Pero vaya conversación Estáis teniendo La madre Que os parió Subir aquí Que algo habrá Y no llegue a subir En la demo Mira Una plantita Bueno Está mal Está bien De acuerdo Me sirve Yo que sé Yo que sé Loco Y la otra planta Madre mía A ver Oh Por ahí Y eso por ahí Oye Yo creo que ha llegado La hora ¿No? Yo creo que ha llegado La hora ya De hacer así Un poquito Y Eh Las curas Me las puedo poner Aquí abajo Así por ejemplo A ver Los sprays Voy a guardar Prácticamente todos ¿Eh? Los voy a ir guardando En el este Que de momento Vale Ahora las pongo Mejor No se angustien No se angustien Ahora lo coloco Todo Es para poner La escopeta Ahí arriba Más que nada Podré crear Cartuchos Ahora lo pruebo También Estamos hoy Probando movidas A ver ¿Cabe aquí la escopeta? Ah que no cabe Ah que bien Está bien Pues La pondremos Por ejemplo Aquí debajo Aquí Ahí la escopeta Me sirve Eh Vale Voy a poner Granadas Aquí por ejemplo Bueno Ya empezamos Con Las recolocaciones Y las movidas Vamos a poner La hierba Aquí Vamos a poner Esta otra Aquí Vamos a poner Las mezclitas Aquí A ver Un poquito más Por aquí otra mezclita Dame este spray Que lo voy a poner aquí Por lo que pueda ocurrir Dame el ovo El ovo Lo voy a poner Ahí Y municiones Yo que sé Las voy a poner Aquí en esta esquina De momento Luego ya veremos Ariglu Cómeme el huevo Voy ¿Qué quieres Que te coma el huevo? Mmm Que rico Mira Que bonita Las megaldetas Ala Que si Que muy bien Y por este otro lado Me he dejado algo Creo que no Creo que estoy ya Todo revisado Todo 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 revisado Y ahí arriba Me podré subir Lo dudo Esto está todo revisado Nada Me voy a ir ya Bueno no No me voy a ir Que pollas Me voy a ir Aquí hay casita También Por aquí Por aquí Por aquí Hay casitas También Esta la tengo revisada Que me he metido Antes Aquí debería haber Otro par Míralo Es lo bueno De conocerse el clásico Lo bueno O lo malo Ya depende Porque una persona Que nunca se ha pasado El clásico Se pone ahora Con este remake Y también lo va a disfrutar Un montón También lo va a disfrutar Un montón Mira el rubí Ya decía Antes se cogió un rubí Efectivamente Efectivamente Vale A ver Que es por aquí No Si Porque ya por el otro lado Creo que no puedo ir Tengo que irme por aquí Directamente Vámonos Vámonos Leon Ya va Vamos Vamos Tiene que ser por esta Efectivamente Es por esta Te falta el zafiro Bueno Ya lo encontraré Supongo Hay cabrones Ah bueno Claro Si mira Donde estoy Ahí está Ahí está El molino Al que nos han dicho Que vayamos Hostia Pero Lo veo Lo veo cambiado Esto Lo veo distinto Tío Que guapo Que guapo Dios A ver Almacenamiento Vamos a Guardar Este spray Almacenar Ahí Para que quiero tanto spray Tío Vamos a hacer un save Todo guapo Prefiero Que sea casi el juego original Con calidad gráfica mejorada Normalmente yo también Pero es que el original No me daba miedo A mi ese juego Y yo Resident Evil También busco que me de miedo Que me de terror Y este Me da más mal rollito Que el original Aunque también es verdad Que ahora es de día Bueno Está un poco nublado Pero es de día Este es el Este es el pozo No pero aquí no tiene el colgante Oh No tiene el colgante Cabrones Hola Es Un perrillo Que lástima Eh No hay hijos de puta por aquí Que raro Ah mírale ¿Qué está haciendo? Está preparando La chicha para la noche ¡Muere! Hostias Ey Si me cargo los animales Tío ¿Quién darán carne O algo así Como en village? Buena pregunta Muy buena pregunta Diría yo Eh No sé si darán algo Los cerdos O no sé O lo Eh ¿Qué es eso? Polgante de perlas Anda Ah que le han cambiado un poquitín el sitio Un poquitín No Deja a los animales en paz Asesino No 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 Si dan algo Me los cargo Pero Es algo que no sé Este cerdo está Ah está vivo Está ahí tumbado Tan a gusto el muchacho Ahí ahí Déjame huevitos Déjame huevitos Eh Mira lo que hay aquí Uno de cinco ¿Cómo uno de cinco? Uno de cinco En el original eran quince ¿No? Si mal no recuerdo Bueno Uno de cinco Granada de mano Bien bien Vamos acumulando las granadas Que siempre está bien Cuanto antes coloque esto mejor Que luego se me acumula todo Y verás Aquí por ejemplo Me gustaba más el original Con todo muerto Menos las gallinas Para que den huevos Claro Ya pero si lo piensas Tampoco está mal Que estén vivos los animales Que interés van a tener En matar a todos los bichos Mira Lo que estoy viendo ahí Te cierro la mirilla Ahí Joder No sé qué hacer Si matar un cerdo A ver si me da algo O no Es que no lo sé De cartuchos De hecho voy a recargar la escopeta Lo que pueda pasar Ah mira Esto está cerrado Por ahí no puedes pasar Oh Señora No hombre No ¿Dónde vas señora? ¿Dónde vas? ¡Muere! Estará viva Estará muerta Está muertísima Mete Mete ahí Métela de la recámara Aquí arriba ¿Habrá otro? Ah no El medallón de ahí No está Ah que está cerrado Eh Me ha aparecido A ver Míralo Está cerrado Eso Van tres O sea Tengo que dar la vuelta Por aquí ¿No? ¿Qué hago tío? ¿Lo mato? Me duele Lo siento Vale Ya no mato más Ya no mato más No te dan nada Digo Te darán carne O algo Pero no 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 Ojo Eders Benvenuti Van cuatro de cinco Pega un brinco Ah que por aquí también Me podía haber metido Cállate Soy Eh Anda Peticiones Puedes aceptar peticiones Interactuando con los avisos azules Que encontrarás a tu paso Puedes ver la que has aceptado En archivos Por el amor de Dios Que alguien destruya Esos medallones azules Que esos lunáticos religiosos Han estado colgando por el pueblo Petición Destruye todos los medallones azules Área la granja Recompensa Tres espinelas Progreso cuatro de cinco Bien 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 En esa zona del juego Son cinco En el original también Sí Pero en general Eran quince ¿No? Eran quince Si no mal recuerdo Me desuscribo por esto Ese gorrino no merecía esto Ah Ha sido una prueba Hombre No pasa nada No pasa nada Cuando dé otra vuelta Estará vivo Tranquilidad Anda una espinela Mira que bien Eh Ya tenemos para vender ¿Y esto? What the fuck Si vengo por aquí ¿Qué es esto? Ah Que te pido una llave o algo ¿Qué estoy escuchando? Algo sospechoso Mira tremendo Eh Tremendo Baulaco Luego la abriremos Supongo Porque aquí no parece que No parece que pueda entrar No sé Luego supongo que iré ahí Habrá tres peticiones de medallones Segurísimo Eso puede ser Sí Sí puede ser Sí que puede ser Vale Pues Por aquí ¿No? Supongo No sé Oh Anda Los explosivos del original Pero que cojones Que bueno tío Como me Hombre Tiempo ya sin verlas Y vení Vení Ponte ahí Esta planta La ponemos aquí Y esto ahí Ahí me sirve ¿Molaría? ¿Saben lo que molaría De estos juegos? De estos remakes Poder sacar la linterna Cuando a mí me salga De la punta De Del dedo ¿Sabes no? No me acuerdo si te ponían Los de la zona Solo el mapa Pero la zona del molino Son cinco Sí, sí Que igual aquí Te los dividen por zonas Sí, puede ser ¿No te acuerdas? Te digo dónde está El último del molino Antes de que te vayas Vale En caso de que tal Te lo digo De momento no me lo digas De momento Luego Luego cuando eso Si no lo encuentro Pues ya lo Lo miramos Me lo dices Me lo comentas Me lo comentainers Por ahí Mira Ya no hace falta Que me lo digas Hala ¿Qué dices señora? Cállese la boca ¿Le daré? Dale Toma Patad la boca Hijaputa Rompete esto ¿Hay otra? Ah no ¿Esto se abre? Yes Más balas Madre mía Voy Voy Plagado de balas Madre mía Pero Dale Ahí va No 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 ¿Dónde coño vas? ¿Dónde coño vas? Flipao Toma Cómete esto Anda Tienes hambre Yo lo sé No disimules No disimules Pilla Pilla Cerdaco Pilla Madre mía Que duro A virgen No quiero gastar Tampoco mucha granada ¿Sabes? No Es duro Es duro El cerdaco Vienen 200 Voy a tener que Gastar la granada Me da a mi A no ser que lo haya matado Lo he matado Lo he matado Lo he matado Vale 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 Cuidado que me están tirando cosas Señor A ver Cabecita loca Quiero probar el parry Me gustaría dominarlo Pero Este señor es nuevo Si, si que es nuevo Si El señor toro Tira la escalera O no se puede No se puede Creo Espérate Ahora lo pruebo No Puedes bajar Pero no puedes tirarla Voy a dejarles que suban Y les disparo así A ver si le puedo meter una pata Está vivo ¡Muere! Oh, el cuchillo Cállate Tripollas Bueno Poco a poco Ya morirán A ver que me ha dejado El señor toro No me jodas No, pero ¿Por qué no le pincha? Por nosotros Pero ¡Ah! ¡Ah! Se me olvida lo del parry Tío ¡Hostias! Mira como coge la pistola Es John Wick Es Leon John Wick ¡Ala! Se me rompió el cuchillo A tomar por culo ¿Queda alguno? Creo que no Me ha dado justo el cuchillo A ver que me ha dejado este flipado Ah, una lágrima índigo Bueno Este señor es nuevo Ah, vale, que esto es lo de antes Ya es que me hago una paranoia, eh Leyéndoos Va la fresa Ah, y esto ya sé dónde da Hago así Hago así Hago así Ah, vale, ya está Tres hostias Míralo Mira dónde estoy Sí, 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 sí Eso me sonaba, eh Otro rubí Cuchillo de co... Ah, bueno De engranaje de madera ¿Para qué? ¿Para qué es eso? No abres Ah, no abres Oh, está cerrado Qué lástima Me da Leon No lo sabes tú bien Vale Pregunta del millón Eh... Espérate, espérate Antes de nada Voy a subir aquí un momento Porque no me he fijado Si me puedo tirar Recordáis dónde está La jarra de cerveza En el original, ¿no? Tirándote por aquí No, pero aquí no Mierda Caigo al mismo sitio De hecho yo creo que sí Que no... Hay nada más Ahí arriba, ¿no? No había ningún camino más Ay, podía haber traído al toro Que hubiese dado un regalito Pero bueno No he caído, la verdad ¿Dónde vas, Leon? ¿Dónde vas? Por aquí Tú ves Podría haber traído al torito Bravo Ah, mira dónde va Lo que acabo de coger Coño, y no me he fijado antes Madre mía Qué rayada, eh Dale ahí Ahí, ahí, ahí En agua así, ¿no? Y sale la verja Bueno, bueno, bueno Un pequeñito puzzle Extra Y el último tampoco está Donde lo has encontrado Veo muchos cambios Sí, claro Sí que los hay, sí No, pero por aquí Porque me tiren No voy a conseguir nada No, 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 no La jarra de cerveza está Si me vengo por aquí, ¿no? Y ahora me tiro por aquí ¡Hala! Pero ¿dónde vas? ¡Tan rápido! Se tira directamente El flipado Aquí va a estar La jarra de cerveza Míralo Bueno, la jarra Yo no sé Porque la jarra de cerveza En el original ¿No? Me suena Combinación de tesoros Algunos pueden ser vendidos A buen precio Sin añadir gemas Bueno, la En el original También se podía Incrustar gemas Barra decorada Con gran detalle 4.000 pesetas Vale la gema Y si yo le pongo Extra Por gemas ¡Hostias! Dos colores Dos gemas De diferente color Sería un por 1,1 Dos gemas Del mismo color Por 1,2 Tres gemas Por 1,3 Y así sigue O sea Lo que más vale Son los 5 colores Pero a esta No se le puede poner ¿No? Porque parece que Solo tiene dos espacios Por lo que veis Ahí en la parte de abajo Y si yo hago así Puedo incrustarle Una ahí ¿No? Y otra Ahí Anda Bonificación por dúo Ahora vale 12.000 pesetas Y me pregunto yo Espérate Eh... Quitar gemas Sí Me pregunto yo ¿Cuánto vale esto? Vale 3.000 Son 4 5, 6, 7 8, 9 y 10 Sí, sí, sí Que renta Sí Ya te digo que si renta Ponle una ahí Y ponle otra ahí Me sirve A la jarra Solo le puedes poner dos Por lo que veo Dos gemitas También le puedo poner de estos Sí Inclusivo para venta Eso es como en el original El mapa No lo he abierto hasta ahora Sagrario ¿Sagrario? Pero... No worth ¿Cómo que no worth? Sí Dos gemas Agujero en el muro Ah, mira Cajón cerrado Esto Máquina de escribir Y ahí hay dos zonas A las que no puedo ir Por lo que parece Eso Que son del piso Ah Es el sótano ¿Esto qué es? La puerta abierta, ¿no? Supongo Vale, 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 vale Me hago la picha un lío Eh... A ver Ah, la puerta cerrada Vale, 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 vale Vale, me... 8000 pelas, eh Está bien, ¿no? Está bien, yo creo ¿Me he dejado algo arriba? Ahora que lo estoy pensando Bueno Guarda gemas de cada color Para uno de los buenos Ya Pero el caso es que no sé Con qué cosa Voy a poder combinar Las cinco gemas De aquí a que tenga ese objeto Yo imagino que... Que habré conseguido más gemas Claro Me imagino, eh No sé No me hagan mucho caso Pero... Soy... Soy pensativo en ese aspecto A ver, baja, Leon Baja por aquí mismo, hombre Baja Vamos Esto lo puedo explotar Y si lo exploto, ¿qué pasa? La explosión me revienta Bueno Ha estado bien Y ahora sí Podemos avanzar A ver, algo por aquí escondido Que no esté viendo Por ahí Por... no sé Algún nido O algo No parece Qué guapo, tío Es que es que Es que es espectacular, eh Es... Buah Es espectacular, tío Te lo juro, eh Y eso que yo no lo juego Con los gráficos al máximo Porque no... Para que me lo tire bien En el stream Más que nada Y... yo que sé Para que vaya un poco mejor En mi PC Pobrecito Bastante Bastante ¿Habrá algún nido por aquí? No lo sé, tío Es una idea No parece Por lo menos Hasta... Eh, mira Los teleféricos Anda Pero... Esto pasaba por aquí En el juego original No Que yo sepa, ¿no? Bueno No sé Hay una casa imponente Eh, chiquillo Una casa imponente Sí Bueno Ah, ya sé Ya sé qué casa es esta Claro que lo sé Mira Ya sé qué casa es Ah, que está cerrado Qué bien Ya sé qué casa es esta Esta es la de Vitores Muro Pero vamos Eh, que por aquí Ah, mira Al lago Al lago debe estar por aquí O vamos para allá Vamos, Leon Que pesa el ojete Vale Bien Ah Me iba a asomar ¿Sabes? Hay cuervos Qué raro Muchos Vale, bien ¡Ah! ¡Hombre! Hombre, pero ¿de dónde vienes tú? Flipado A ver, ya que estás solo Te voy a disparar a la rodilla A ver Ahora Es mi oportunidad Toma pata en la boca Ay Si lo hubiese dejado vivo Hubiese practicado el parry Esto es donde la piedra Aquí no hay piedra Hay piedras En general Vale Cáete, cabrón Puta Y sigue vivo El flipado Ah, está muerto Está muerto A ver, señora Voy a probar el parry Con usted Anda Y me ha salido Vamos Os habéis quedado locos Está viva Ah, no Ahí me están dando chispazos De pensar el original Con el remake Aquí no te seguía Una piedra redonda enorme No Aquí en vez de seguirte Cae todo eso Por lo que parece Se ha caído todo eso Oye, ¿y el otro que he matado Se ha quedado ahí arriba? Es que sí Están sus putos muertos No sé si habrá cosas por aquí, tío Como está todo tan detallado No sé si habrá gemitas O movidas, ¿sabes? Eh... Da la luz, Leon ¿O no das la luz? ¿No das la luz? Ah, bueno No da la luz Pero Leon Una granada Bien Mira, murciélagos Me ha adelantado el murciélago Bueno, está bien Ya sé lo que es esto Señora, ¿eh? Hostia la señora Nada por aquí Eh Hostias No la voy a... No la voy a desactivar, ¿eh? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Oh, se la va a comer, ¿eh? Sí, sí, ven Ven flipado A tomar por culo, chaval Eh Mira lo que hay ahí ¿Qué pasa? Ah, que me están tirando dinamita Eh, esa te ha gustado, ¿eh? Ven, ven Ven, ven Ven a por mí, ven A ver si te comen la trampa esta, ven No está bien No se la come Ah, sí Sí se la come Toma Ha arrancado la pierna de una pata Pero qué cojones Está bien ¿Tiene alguno más? Los oigo por todas partes Los oigo Everywhere Mírala, mírala Madre mía Con efecto y todo Toma ¡Hostias! Vaya por Dios Pasan que cosas Suéltate Me voy a comer un montón de trampas, ¿eh? Vale Oficialmente estoy echando espuma por la boca ¿Por qué? Hola, señor ¿Qué tal? ¡Corre! ¡Dale! Toma, pata en la boca, hombre ¡Aaah! ¡Aparta! Es hora de curarse, ¿eh? De hecho Me voy a curar ya No sé a qué espero ¡Hala! Tenemos más salud Está bien Está el de la dinamita ¿Voy a estar aquí dentro, no? ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Pollas! Te voy Me voy de aquí Me voy de aquí Porque me estáis poniendo de los nervios ¡Hala! En algún momento Me tenía que comer otra trampa ¿Dónde vas? ¡Muere! Eh... Quiero comprobar una cosa ¡Me cago en la puta con los cepos, tío! Demasiados cambios ¿Qué es eso? Porque lo ha dicho bien ¿Cómo? Quiero comprobar una cosa No sé si tengo puesto Eh... El autoapuntar Este El... ¿Cómo se llama? La asistencia No, no está puesta Vale Que no quiero asistencia Al apuntar No quiero ¿Y dónde está el que me tira dinamita? Que no lo veo ¿Dónde está, tío? No sé dónde coño está La verdad Pero señora ¿Dónde está tirándome la dinamita? Que no la veo Ah, está allí A lo lejos ¡Ay! ¿Qué hace allí a lo lejos? La madre que la parió Espérate Hija de puta, eh ¿Puedo subir ahí? Me imagino que sí El forastero ¡Me cago en la puta! ¡Corre! ¡Corre, guión! Me gusta mucho tirar dinamita Me parece a mí, ¿no? Hay que hacer la prueba de fuego Funciona Funciona que te cagas de bien Mírala Oh, se esfumó Ahí hay otro tirándome movidas Joder Voy a entrar aquí otra vez Antes de irme a por ese flipado He flipado, eh Creo que me he dejado cosas ¿Qué suena? ¿Qué? Escucho ¿Qué suena? Rebelión contra el rebelde Era Salazar, ¿no? Que tiene coleccionables el juego Mira Te parece el gel verde de Devil Weizen, eh Te parece el gel verde, tío Vale, pues parece ser que aquí dentro No hay nada más Nacid More Un nido ¡Balas de pistola! Bueno, está bien Señor, es usted muy pesado ¡Bala! A ver si te puedo dar en la manita A ver si te puedo dar en la manita ¡Sí! Puedo, puedo Puedo Debería haber otro nido por aquí, ¿no? No debería haber un nido que tiene... No, claro Es que no tiene por qué No tiene por qué ¡Ay, que me pica la orexa! No tiene por qué Pero debería haber un nido En el que haya un... Una gema, un rubí ¡Anda! Y esto está cerrado Bueno Lo de imbécil Lo dice bien No dice imbécil, hombre Claro Es que la traducción es así Lo de imbécil Pues bueno Ahí quedará para el recuerdo También Estoy muy ofendido Como la falda de Ashley Mida más de 3 centímetros De largo me enfado Como en el original, hombre El caso es enfadarse No parece que haya un nido, ¿eh? No parece Pues yo por lo menos no lo veo Pero me hubiese molado, tío Hubiese molado Si hubiese un nido Con un rubí Como en el original Pero no Aquí me ha dado cartucho No, cartuchos me ha dado Por cierto Madre mía Debería Debería hacer municiones y cosas Que fíjate De hecho, sí Voy a hacer... No Voy a hacer municiones A ver Crear Cartuchos Estoy Crear Vale Vale, voy a hacer... No Me los voy a guardar Me los voy a guardar Para luego Para hacer más Más cartuchos Y más movidas Eso ahí Aquí Y esto ahí Ahí, colocadito Voy a recargar Yo creo que ya me puedo meter aquí, ¿no? No sé Dudo que haya nada más Echad un último vistazo Así Mirando para arriba Por si hubiera un nido o algo Creo que no Pero bueno Era por mirar para arriba Como me tengo que comer un cepo O algo Ya lo vas a ver Ah, yo creo que no No hay, no hay Fíjate de paranoia Leon Y vámonos ¿Qué será aquí? Sí Hola Buenas tardes ¿Alguien? Otra de estos Tío Joder ¿De dónde está la llave Para abrir eso? Más recursos Cuidado que por aquí Está el explosivo Del original Míralo Ahí Cómete una verga Eso es Luis, tío Madre mía Puede haber cambiado Por poder puede Pero Oh Un señor Con su nieto Supongo Sí, es muy pesado Pero madre mía Hace más ruido Que en el original ¿Qué es ese ruido? Eso digo yo, Leon Madre mía, con Luis Ala, venga Mueve esto Anda Mueve esto Porque de verdad Estoy muy disgustado Luis, amigo Este no es Luis Hijo de puta Tú no deberías estar ahí Cabronazo Sí, sí Gruñe, gruñe Asómate Anda ¿Qué te pasa a ti? Cállate Muere Muere Madre, este cuchillo Qué rápido se rompe Clipa Misión Se ha muerto ¿No? Pero si se estaba moviendo Se ha partido el cuello a la mitad Sí, sí Sí, sí Me creía que lo iba a poder pillar Pero no Ha pasado por listo ¡Hala! ¿Qué ha hecho con eso? Bueno, está bien Menos mal que Leon es inmortal Sí, sí Inmortal ¿Es Luis? Supongo que sí, ¿no? Porque si no Esto no era así Otra vez No, no Esto es diferente ¡Mírale! El flipado Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar Muy listo, señor Oye, ¿tienes Tabaco? Es malo para la salud Oh Bueno ¿Puedes desatarme? Me lo pensaré Joder Otra vez él ¿Quién eres? ¡Hostia! ¡Hala! Venga Rómpelo un poco más Aquí es él El que le pone la El parásito ¡Anda! Aquí no es un monje random Fin del capítulo ¡Ole! ¡Ole, ole! Los caracoles Sí, por favor Guarda ahí Bien Con alegría y con alegría ¡Yol! ¡Yo! La red La red Landa La red La red La red La red La red ¿Quién eres?